Música En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión Al señor Secretario de la Comisión dará cuenta de los documentos que nos han llegado durante esta semana Señor Secretario Señor Presidente Hemos recibido oficios de la cooperación en respuesta al oficio que nosotros enviamos Desde la Comisión de Constitución a la Comisión de Cultura, a las Artes y Comunicaciones Un conjunto de modificaciones a la Constitución Política de la República Que tenían que ver con la denominación del territorio especial de Isla de Pascua Reconocimiento a los pueblos originarios sobre patrimonio histórico y cultural de la Nación Y la respuesta fue negativa Son varias reformas, las 7 en total Después tenemos la comunicación del señor Marcelo Fierro Confirma la asistencia de miembros del Consejo Mundial de esta Organización Internacional de Festivales Folklor Viene don Filipe Bozán, Presidente Mundial de esta Organización Y Presidente enlace de la ONG UNESCO Francia Él viene de Francia Don Alejandro Camacho, Vicepresidente Mundial de Asuntos Culturales de la Organización de México Hugo y Fran, miembro honorario de la CIOF Mundial Argentina Beatriz Zangoy, Presidenta Mundial de la Comisión Cultura de CIOF Argentina Marcelo Fierro, entorno que está acá Presidente CIOF Chile, representante del sector latinoamericano y el Caribe CIOF Chile Además de miembros directivos de las secciones nacionales de América Latina y el Caribe Son de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica, México, El Salvador, Cuba y Perú En total son 28 personas las que van a estar presentes en este momento para ser recibidos por la Comisión También hay una solicitud de la Diputada Ciudad Marzán Mientras la cual solicita remitir a la Comisión O sea, solicita que la Comisión adopte la decisión de pedir, digamos que se remita a esta Comisión El proyecto de ley que modifica la ley número 18.838 Que es la que crea el Consejo Nacional de la División Con el objeto de promover la transmisión de mensajes contra la violencia de género En horarios y programaciones que hacen una mayor audiencia masculina Este proyecto se encuentra desde el año 2016, me parece, en la Comisión de Familia y no ha tenido tramitación También, señor Presidente, hemos recibido... En sesión pasada la Comisión acordó comunicar el hecho de que haya tomado la terminación de celebrar este seminario O jornada temática, como se denomina en nuestro reglamento Relativo al patrimonio cultural Hay distintas autoridades y esta autoridad ha ido respondiendo Como fue su secretario del patrimonio en la sesión pasada Y ahora tenemos la respuesta del presidente de la agrupación de la Universidad Regional de Chile Que es el mismo rector también de la Universidad de Playa Ancha, el señor Sangüesa Que manifiesta su disposición, bueno, agradece y manifiesta su disposición a colaborar y participar en las futuras actividades de la Comisión Y finalmente hay un oficio del Gobierno Regional de la Región de Los Lagos Responde oficio de la Comisión Hay que recordar aquí algún paréntesis que la Comisión acordó solicitar a todos los gobiernos regionales Indicar el financiamiento o recursos que están destinados Financiamiento de actividades culturales de un cargo fundamentalmente alto por ciento del FNDR Y llegó la respuesta del Gobierno Regional de la Región de Los Lagos Que es la primera que recibimos Referido al listado de actividades, iniciativas, inversión, estudios, ejecutados en el sector cultural Con fondos del FNDR 2017 a la fecha Eso señor Presidente Y tendríamos pendiente la solicitud de la Diputada Señora Marzano Para decidir ¿Alguna observación sobre la cuenta de los señores y los señores diputados? Va a haber una pregunta Me acuerdo que íbamos a invitar a Chefe de la Emisión Sí, yo tengo un acuerdo Sí, secretario Sí, efectivamente está Hay un conjunto de sesiones que se van a ir celebrando y que se acordaron con la Comisión Entre ellas está el tema del tema que es relativo como a la crisis de la televisión ¿Cierto? En que se iba a invitar al Consejo Televisión Nacional Incluso se formó invitar libremente a los canales en general, digamos Para que vengan a exponerse a esta materia Pero también se va a juntar al presidente Como para ir ordenando esto Entonces justamente El presidente Va a terminar como viene la semana de inscritos Va a ir ordenando esta actividad Porque vamos a tener una sesión El primer lunes que se regrese El primer lunes 28 Vamos a tener sesión en Santiago Y probablemente ahí Invitar al Consejo De 4 a 6 De 4 a 6 De 4 a 6 De la sesión Gracias, señor presidente Quería pedir La sentencia de la diputada Marsán Para que se remite a este complementario Diputada Marsán, algún comentario Si tú, qué efectuó Sí, buenos días Señor presidente Por su intermedio Tiene relación con que Ese proyecto de ley fue rechazado Para que fuera enviado a Ciencia y Tecnología Me parece que por la contingencia del tema Que se está tratando Que tiene que ver con la violencia Que hoy día además Estamos de manera latente viviendo Especialmente violencia de género Y que propone además Poner contenidos en horarios En que la audiencia sea mayoritariamente masculina O de hombres Entonces me parece que Sería súper atingente Que pudiera ser traído a esta comisión Ya que somos además Cultura, artes y comunicación ¿Le parece a la comisión? Sí Sí Me parece Ah, acordado Entonces la solicitud es formal Bien Bueno, vamos a esperar a Diputada Presidente Por su intermedio Mire Hoy día hay una actividad Que es muy importante Yo le estaba preguntando A don Marcelo Fierro Más o menos Cuánto Por respeto a su exposición Cuánto duraba La exposición que ellos traían A las 9.45 9.50 Nos llegó un mensaje De la presidenta La señora Maya Fernández Invitándonos a avisar La bandera de la diversidad Creo que es un hito histórico Personalmente Para mí es fundamental estar Entonces me gustaría ver La posibilidad De poder en ese momento No sé si con visión Asistir Que creo que es importante Pero si no A modo personal Para mí es muy importante Estar Para que no se considere Como una falta De respeto Antes de salir a Dios Y yo sé que los artistas Además lo van a entender Muchas gracias Gracias Bueno Antes de empezar la sesión Igual me gustaría sumarme Escuchaba que la Diputada Pidió también Que se invite A una persona Y me gustaría también Hacer lo mismo Y pedir Si se puede invitar O tener en consideración Dentro de la tabla Para las invitaciones A Juan Pablo López Él es director ejecutivo De la Academia Nacional De Cultura y Tradición Margot Loyola Para que nos explique En el fondo A partir del rey En realidad Este es el centenario Margot Loyola Que es la maestra de Chile Una de las investigadoras Y personajes Del mundo De la cultura Más importantes Que tenemos en el país Y este año Se cumplen Cumple su centenario Por lo tanto Yo he visto Al rey No he visto En el fondo Actividades Que se Que se estén generando Por parte del ministerio Por lo tanto Sería importante Invitarlo Que nos cuente Yo ya algo leo con él De la actividad Que tiene programada La Academia Pero como también Nos sumamos Como comisiones También como se suma Al ministerio Como me dije Margot Loyola Un ícono De la cultura De Chile Y importante Que en esta comisión Por lo menos Hablemos algo de eso Muchas gracias Si me parece Atingente Podríamos incluirlo Señor secretario Y lo veo usted Con el presidente Titular Una vez que Diputado Bernal El presidente Va a ordenar Todas las Las solicitudes De invitaciones Que han hecho Los distintos Diputados Vamos a incluir La suya Y la próxima Semana La idea Es que nos dé Una calendarización De las sesiones Que vamos a tener Y los respectivos Invitados De cada uno De ellos Diputada Marzán Presidente Me gustaría Obviamente Me adhiero A las palabras Del colega Pero además Tengo entendido Y ahí ustedes Por favor Me corrigen Que hay como Un cierto fondo Que es muy poco No sé si existirá Actualmente Como por comisiones Y a lo mejor Sería interesante Visibilizar Este tipo de actividades Que además Son súper puntuales Y que producen Un impacto Quizás Como una Intervención breve Hace poco Yo patrociné El festival De teatro Lambe Lambe Y hice la invitación Porque creo que es tan importante Visibilizar la actividad Artístico-cultural A lo mejor propongo Que en el pensador Si pudiera hacer Una pequeña intervención De algún músico Que expusiera O grupo Eso lo dejo Como sugerencia Y que sea una actividad Que salga De la comisión Con el fin Además de recordar Conmemorar Sensibilizar No solamente A nuestros colegas De la cámara Sino que además Abierto al público Me parece Buena idea Yo sé que hay un fondo Ya dispusimos Hace unas sesiones atrás Una actividad Acá en Valparaíso No sé cuál será La capacidad Presupuestaria Que existe Por lo tanto También le solicito Que sea analizado Desde el punto de vista Financiero Con el presidente Titular Pero yo estoy de acuerdo Con la diputada Marzana En el sentido De que De que esta comisión Debe de patrocinar Y sobre todo Incentivar Distintas actividades Culturales La regla general Es que tenemos Muchas muestras Pictóricas Pero quizás Podríamos dar un paso En esta legislatura De poder invitar A otro tipo De artes Y culturas Ya están Comenzando a llegar Nuestros invitados Vamos a suspender Unos minutos Para que ellos Se puedan instalar Y retomamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A retomar nuestra sesión y damos la bienvenida a don Philippe Boussaint, que es presidente mundial del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, y al señor Marcelo Fierro Llantorno, que es el presidente de dicha organización en nuestro país y representante del sector latinoamericano y el Caribe. Bienvenidos a nuestro país, a la Cámara de Diputados y a nuestra Comisión de las Culturas, las Artes y Comunicaciones. Muchas gracias, señor presidente. La palabra, señor Fierro. ¿Ahí sí? Ahora sí. Bueno, agradezco la invitación y saludo a nuestras diputadas y diputados, y esta invitación a la Comisión de Cultura, que es muy importante para nosotros, es un hito. Vamos a hacer una presentación, vamos a agotar lo que más se pueda. Tenemos gente que va a ir sumándose a esta reunión, por el acceso de control que hay acá, que es importante. Entonces, al final los saludamos a todos, ¿me parece? Bueno, el CIOF... ¿Aló? Más cerca. El CIOF es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales. Esta organización fue creada en el año 1970 en Francia, por Henry Corsallé, que fue el promotor de esta organización. Tiene tres objetivos que son fundamentales. Puse dos en rojo porque son los iniciales, que era unir festivales del mundo, y como segundo objetivo, que es muy importante, promover la paz. El tercer objetivo que se incorpora es el trabajo por la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que es muy importante. Bueno, esta organización tiene 110 países afiliados en todo el mundo. Tiene más de un millón de personas involucradas en este proceso, y más de 30.000 grupos de danza, música y arte. También esta organización protege la cultura mundial en cooperación permanente con la UNESCO, no solo de la danza y el canto, como pudiera ser por el nombre que se hace festivales de folclore, sino también tiene que ver con los juegos, las artesanías, la tradición, el vestuario, todo lo que tenga que ver con la cultura tradicional. Contribuye al turismo global. O sea, más de 90.000 artistas realizan giras durante todos los años por el mundo. Hay más de 320 festivales que están asociados al calendario mundial de CIOF, y por supuesto que es muy importante el elemento fundamental de los jóvenes. Los jóvenes son el recambio para todas las instituciones vivas de la sociedad. Ellos participan en distintas tareas de CIOF, garantizan la sustentabilidad de esta organización. Es un evento insigne que tiene el CIOF en el mundo en la folcloreada, que se desarrolla cada cuatro años desde el año 1996. Estos son los Juegos Olímpicos de la Cultura y el Folclore. En la folcloreada, la última se desarrolló en Zacatecas el año 2016, y el año 2020 se va a realizar en Bashkortostan, en Rusia. Es importante que la CIOF, desde su creación, ha tenido relaciones formales con UNESCO, porque trabaja bajo los mismos valores, objetivos y principios que tiene la UNESCO en los temas de patrimonio cultural inmaterial. Y por supuesto que está acreditado para ofrecer servicio de asesoramiento como Comité Intergovernamental de la UNESCO, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Esto es un... no tenemos audio, pero vamos a ver si de acá resulta. Tenemos... Lo acercamos. Es un pequeño resumen de lo que promueve CIOF. Filipe Novak... Filipe Novak... Filipe Novak... Filipe Novak... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 por ejemplo en África, en los países árabes, es realmente lo que estamos haciendo ahora con la UNESCO, es trabajar mucho más con los países árabes, con la situación que vemos en el mundo ahora, es hacer intercambios, mucho más intercambios con esos países, ayudarles a promover su cultura en nuestros festivales, pero también nosotros, y tenemos un proyecto muy grande con los países Emiratos Árabes ahora, de hacer festivales allá más importantes todavía cada año, y tener una oficina de SIOF en esos países, para abrir realmente al mundo árabe, la cultura tradicional, y que se puedan hacer esos intercambios, para demostrar que a través de los intercambios que estamos haciendo, somos capaces de crear lazos de amistad, de fraternidad, que a veces los políticos no lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer, y lo que hicimos, lo que estamos haciendo en todos los festivales, casi 350 festivales a nivel mundial, es realmente esto, demostrar esto. Entonces ya, muchas gracias por recibirnos acá, ya no sé qué, están muy ocupados, pero queríamos presentar lo que estamos haciendo, y me imagino que Marcelo, tú vas a hablar de las reuniones que vamos a tener acá, y pronto muchas cosas más acá en Chile. Yo quería solamente añadir que, tener esa relación con Chile ahora, y con la UNESCO que tenemos, hace poco tiempo, ya me imagino que lo saben, el director, el vice director de la UNESCO es de Chile, y representa la cultura, se me olvidó su nombre, pero lo puedes decir, y entonces es también algo muy fuerte para nosotros, por primera vez el director, el vice director de cultura de la UNESCO, viene de Sudamérica, de Latinoamérica y de Chile, y entonces nos parece muy importante, para todo lo que queremos hacer juntos, y yo tengo una cita con él dentro de unos días, volviendo de acá, para realmente hablar del trabajo que está haciendo SIOF con la UNESCO y los objetivos que tenemos. Muchas gracias a don Filipe, la palabra a don Marcelo. Esperemos que termine la exposición, diputado Florcita, y ahí hacemos las preguntas. Muchas gracias, presidente. Es importante mostrar lo que hace SIOF Mundial, porque es el soporte y el paraguas que hoy día nosotros estamos utilizando para desarrollar un trabajo en nuestro país. SIOF Chile, esta nueva sección nacional, tiene aproximadamente dos años y medio. Se nos otorgó la membresía en Arequipa, en el año 2015, en la Asamblea Mundial, que es una de las actividades permanentes que tiene el SIOF, y bueno, queríamos contarles lo que hemos hecho acá en nuestro país. Este SIOF Chile hoy día se compone de un comité ejecutivo que tiene nueve miembros de distintas regiones de nuestro país, desde Arica a Punta Arena. Es un comité muy democrático, transversal, participativo, abierto, en donde estamos trabajando con mucha fuerza en cada una de nuestras regiones y en nuestros sectores. En esta organización pueden participar personas jurídicas y también personas naturales. Todos pueden hacer un aporte a esta sección nacional y al SIOF mundial. Hoy día estamos constituidos por nueve directivos. Hay 20 festivales que hemos colaborado para que ellos permanentemente tengan la participación de delegaciones nacionales, pero también internacionales. Y tenemos 60 grupos que están ya asociados a nuestra institución en Chile. Queremos más y, por supuesto, vamos creciendo. Este es un trabajo que lo hacemos y vale destacar que esta es una organización que no tiene fines de lucro. Eso hay que destacarlo. O sea, todos los que trabajamos acá, trabajamos voluntariamente. Esta es nuestra estructura. Tenemos nuestro país dividido en cinco grandes macrozonas, en donde estamos trabajando con un representante en cada una de ellas. Esta es la estructura que nosotros estamos proyectando para 10 años más. O sea, esto debería estar completo, este mapa. Pero para eso también tenemos que fijar alianza estratégica con las organizaciones y con las instituciones de cultura de este país. Y nosotros queremos hacer un aporte a nuestro país desde la sociedad civil. Por eso es muy importante hoy día que nos hayan recibido en esta comisión, porque sabemos que a través también de tanto donde se legislan, donde podemos hacer un gran aporte desde la legislación a la organización, al desarrollo cultural de este país, a las políticas públicas. Hemos hecho muchas actividades en estos últimos años. Partimos al año 2014 pensando en que queríamos ser parte de CIOF. Eso fue un trabajo de un año para lograr obtener nuestra membresía en el año 2015. Y ya efectivamente estamos en el año 2018 con una actividad de carácter internacional, como hoy día, bueno, ya han ingresado casi todos. Son las delegaciones que nos acompañan de Latinoamérica y del Caribe. Así que los saludo a todos ustedes que ingresaron todos ya, ¿sí? Aquí están todos. Bueno, tuvimos un proceso inicial que fue obtener esta membresía en CIOF, constituir, armar estatutos, porque las organizaciones tienen que tener estatutos, tienen que tener un funcionamiento, tienen que tener reglas, tienen que tener, por supuesto, deberes y también derechos. Así que eso fue parte de nuestro primer trabajo administrativo inicial. Hicimos una serie de actividades, ahí está en Arequipa, en la reunión de la Asamblea Mundial, cuando obtuvimos la membresía. Después la segunda etapa fue una etapa de transición, o sea, una vez obtenida esta membresía, hicimos automáticamente un plan de medios de comunicación para difundir lo que estamos haciendo en Chile, para visibilizar esta organización. Y que es parte de lo que estamos haciendo hoy día, o sea, visibilizar lo que hace CIOF en el mundo. En Chile yo creo que ninguno de ustedes conocía lo que era esta organización, y mucha gente. Los únicos que conocíamos CIOF éramos que de alguna manera estábamos participando en estos circuitos en el mundo, en festivales. Y conocíamos CIOF y nos daba envidia de lo que pasaba en otros países, cómo estaban organizados, y aquí en Chile no pasaba nada. Entonces decidimos un grupo de jóvenes, y uno no tan jóvenes, pero jóvenes, de espíritu de emprender esta gran tarea. Bueno, hay algunos programas, esa fue nuestra primera asamblea, que también nos acompañó el director regional de UNESCO, Jorge Sequeira. Este fue un primer acierto que hicimos, un congreso nacional, o sea, la gente de Arica Punta Arena, que llegó a la convocatoria, que participó pagando su pasaje, pagando su estadía, pagando su alimentación, pero tenía muchas ganas de participar, y de ser parte de esta organización que tiene mucho prestigio internacional. Hicimos reuniones en el norte, en el centro, en el sur, seminarios, parte de las cosas que hemos hecho. Los jóvenes también se han organizado. Y estamos hoy día terminando la tercera etapa, que es de consolidar esta organización, que por supuesto que es el final del principio, o sea, porque ahora viene una nueva etapa para nosotros. Si bien es cierto lo que nos mencionaba el tema de los jóvenes, hicimos un campamento desde jóvenes de Arica Punta Arena, y conformamos nuestro CEO juvenil en Chile. Hoy día también jóvenes que llegaron de Arica Punta Arena solo con el conocimiento y la condición de que eran bailarines, o que eran músicos. Pero después de estos tres, cuatro días que estuvimos en el Picarquín, hicimos un campamento muy interesante, ellos pudieron compartir su propia cultura de su región. O sea, Chile es un país muy extenso, que tiene mucha diversidad, y pudieron darse cuenta que el folclore y la cultura tradicional no era solo bailar y cantar. O sea, también es un espacio de aprendizaje para la juventud, y ellos hoy día están muy empoderados. En el mundo existe el CEO joven, su presidente hoy día es de Turquía, pero ellos también se reúnen en forma permanente, tienen reuniones también de trabajo. Hoy día a los jóvenes es más fácil comunicarse por internet, por el WhatsApp. Así que ellos están trabajando y están moviendo también esta organización. Así que también saludo a los jóvenes que participaron. Bueno, terminamos con un tremendo trabajo, que es un trabajo de equipo, que son los Casteliers de Vilafranca. Bueno, este es un grupo de Loprado que trabaja en este coaching. Fue muy interesante. Hemos participado el año pasado de esta misma reunión que estamos desarrollando ahora acá en Chile, se hizo en Bolivia. Aquí está su presidente Roberto Sardón, que estuvo a cargo de Bolivia en la reunión del sector. Este fue nuestro segundo congreso que logramos hacer el año pasado, ya con mucho más respaldo, donde también nos colaboró la Asociación Chilena de Municipalidades, la Diván y Archivos Nacionales. Y hemos patrocinado muchas actividades, festivales, circuitos de nuestro Chile. Hemos logrado hacer circuitos internacionales de folclor. Hemos logrado armar redes, que es súper importante. O sea, porque cada municipio en nuestro país trabaja en forma individual, particular, pero, pucha, que es distinto cuando logramos articularla con otros municipios. Por ejemplo, ahí tenemos Caragüe, que logró sumar a Temuco este año, en el verano, con un gran festival internacional. Pueden ver ahí que hay más de nueve países que participaron. Y, por supuesto, que Interlago, la ruta, las comunas de la décima región quieren armar su ruta Interlago, y también lo estamos asesorando para que puedan, este próximo verano, ya tener su ruta. ¿Qué se viene para nosotros? Para Chile. Ustedes ven ahí una fecha bastante extensa. La verdad es que nosotros este año estamos desarrollando la reunión del sector latinoamericano y del Caribe, que del 17 al 21, mañana partimos, o sea, hoy día partimos oficialmente en esta reunión. Tenemos reuniones de trabajo para hablar lo que cada una de las secciones nuestras ha hecho durante el año para ver los nuevos proyectos, los nuevos desafíos y las nuevas reuniones mundiales que se van a desarrollar. Nos toca el próximo año desarrollar la Asamblea Mundial Chile. Chile se ha puesto como C para desarrollar esta misma reunión, pero ya a nivel mundial, que es parte de las actividades que tiene anualmente el CIOF. El CIOF tiene tres reuniones importantes en el año. Una es la reunión del comité ejecutivo, la otra son las reuniones de cada una de los sectores, el mundo está dividido en seis sectores. A nosotros nos corresponde América Latina y el Caribe. Cada sector se reúne. Y después viene la tercera reunión, que es la más importante, donde nos reunimos todos. Todo el mundo se reúne en un lugar del mundo. Este año la reunión se va a desarrollar en Rusia, en Bashkosostan. El próximo año se va a desarrollar en Chile. Entonces, vamos a tener alrededor de 300 personas de todo el mundo. Y además lo vamos a vincular a un festival de la arte y del folclor que ya estamos trabajando para el próximo año. O sea, ya le estamos pidiendo a cada uno de los sectores que traigan una representación de algún país del sector. Y por qué no soñar, ya que estamos en este proceso. Digo, soñar porque no se alcanza a notar. No sé si fue... Pero ahí dice que queremos postular a Chile al evento más importante que se hace en el mundo, que es la folcloreada, para el año 2024. ¿Y de qué se trata eso en la folcloreada? Es una actividad en donde participan más de 2.500 artistas, autoridades de todo el mundo, en donde podemos desarrollar un espacio, una política, que ustedes saben, cuando se hace un mundial, unas olimpiadas, ¿qué es lo que hace un país? El país se compromete como Estado a desarrollar esta actividad mundial. Segundo, se compromete a desarrollar una serie de actividades que son previas al evento. O sea, desarrollo de infraestructura, construcción, mejoramiento, política, incentivo. Entonces, es una oportunidad que hoy día tenemos en Chile para fijar una meta a largo plazo y que de aquí al recorrido de esta y al finalizar esa meta, podamos haber hecho un desarrollo importante respecto a la cultura tradicional y la arte. Entonces, nosotros hoy día, esta es una locura, nos han dicho algunos, pero ¿por qué no soñar con traer 2.500 artistas y, por supuesto, involucrar a todo nuestro país en este proceso? O sea, preparar la llegada de estas delegaciones internacionales, escucha que sería interesante para la región y para las comunas, cómo organizarnos, cómo prepararnos. Imagínense la cantidad de jóvenes que debieran estar al servicio, voluntariado, guías, toda la logística que requiere desarrollar una folcloreada. Entonces, yo también los quiero invitar a que soñemos, soñemos de verdad que con esta actividad que es muy potente, muy importante y quiero solamente, lamentablemente no tenemos audio acá, pero van a ver algunas imágenes de la última folcloreada que se hizo en México y pueden hacerse una idea de qué estamos hablando. Corren imágenes. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Efectivamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 diputado Bernal. Nos queda muy poquito tiempo. Nos queda muy poquito tiempo. Le pedimos poder de síntesis a los diputados que nos quedan. Tiene la palabra el diputado Amaro Labra. Bueno, quería saludar también a las delegaciones hombres y mujeres que están presentes y al CIOC. Gracias. No conocía el trabajo que hace usted. Y me gustaría saber cómo se vinculan con los artistas chilenos, con la gente que se preocupa de la danza y del folclore en Chile. Que si tienen algún catástrofe de las organizaciones que podrían participar de esta folcloreada que en el 2024 se podría hacer en Chile. Gracias. Gracias. Diputado. Diputado Hugo Rey. ¿No? Diputado Nino Valtolub. La verdad, cuando dicen hay que soñar, yo digo soñar despierto. No sacarlo de la almohada. Hay que soñar despierto. Y esto tiene realidad. Yo tengo, yo soy diputado por Arica, que es la ciudad más nortina de nuestro país. Y tenemos, claro, un carnaval con la fuerza del sol, que es grandioso. Y nosotros sabemos que el esfuerzo que hacen las personas es enorme. Se compran los trajes, trabajan todo un año. Pero a mí me gustaría saber de dónde salen los recursos, por ejemplo, para organizar un evento de esta envergadura, cómo participa CIOC con los recursos donde los saca. Y si va a este evento del 2024, van a necesitar ayuda para financiar este proyecto. Eso, presidente. La palabra CIOC. Ustedes vean quién con CIOC Chile. Don Martínez. Yo quiero responder al diputado Amaro Labra. Respecto, nosotros estamos haciendo convocatorias permanentes a la gente y a los grupos que quieran participar en nuestra organización. Hay una base para participar, ciertos reglamentos, alineamientos. Y, por supuesto, esto es un espacio para todos. Porque también lo que queremos nosotros es hacer crecer a nuestro grupo. Queremos incorporar, eso dijo yo, era el final del principio, porque hoy día queremos incorporar todo lo que tiene que ver con capacitación. En regiones, en Santiago, la gente está habida por una capacitación. Quiere aprender más, quiere saber más. Porque nadie nace sabiendo y siendo director de un grupo. Tiene que estudiar. Y hoy día tenemos muy poquitas academias. Pero tampoco tenemos incorporado en una malla curricular o en una carrera universitaria este tema. Entonces, tal vez puede ser temática de políticas públicas para nuestro Chile. Eso solamente, diputado. Así que está abierto el espacio para todos. Y, por supuesto, que para la folcloreada vamos a organizar de mejor manera, por ejemplo, ahora hay que seleccionar un país que vaya a Rusia al 2020. Y vamos a organizar un proceso de participación en donde puedan incorporarse todos los que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco. Presidente. Los recursos. Unas palabras saludando al vicepresidente de Sio. He llegado de México, Alejandro, que está llegando de México. Buenos días, señor. No, solamente dar el ejemplo, por ejemplo, de la próxima folcloreada que tendrá lugar en Rusia, en la República de Bashkortostom. Para saber cómo se mueven un poco las cosas, ya acabo de firmar, fuimos los dos juntos hace poco, firmar un convenio con el presidente de la República de Bashkortostom, que es una federación que pertenece a la Federación de Rusia. Y después de esto, el ministro de Cultura, la ministra de Cultura de Rusia, ha firmado un convenio con el presidente Putin para el apoyo económico para la folcloreada que tendrá lugar en Bashkortostom en julio de 2020. Realmente para que sea un evento muy fuerte y que va realmente a reunir todos los pueblos de la Federación de Rusia también. Es un poco lo que se puede hacer en Chile, reunir todas las diferentes regiones, todas las partes, todas las tradiciones diferentes que tienen en Chile. Y realmente tener el apoyo al nivel nacional para este evento de la folcloreada, que va a reunir más de 3.000 jóvenes y quieren unos, nos están diciendo 70 países, pero sabemos que el presidente nos dijo que podemos llegar hasta 100 países para estar presente en la folcloreada. Va a ser algo muy fuerte, realmente, y después de lo que hicimos en México, va a ser algo mucho más fuerte porque realmente esta vez vamos a tener el apoyo nacional de Rusia y sabemos que el presidente Putin va a estar presente en la apertura de la folcloreada. Eso va a dar también un impulso muy fuerte de todo lo que estamos haciendo. Bueno, el presupuesto, por supuesto, depende de cada país, pero realmente es algo fuerte porque reunir más de 3.000 personas durante 15 días, más o menos, porque hay unos días en la capital, pero para contestar a la señora diputada que hay, después todos los grupos se desplazan en diferentes lugares del país, por parte, unos 10 grupos van al sur, unos 10 al norte, otros por allá, y bueno, y se hace todo el país, entonces tiene su folcloreada, y eso es lo más importante para hacer participar todo el país, realmente es algo que sabemos y que tenemos que hacer para la próxima también. Muchas gracias al presidente mundial de SIOFA, cada uno de ustedes, ya hemos llegado al cumplimiento de nuestro horario, tenemos que irnos a la sala, agradecerles la posibilidad de poder conocer el trabajo que han hecho, y creo yo que aquí debemos asumir también un compromiso como comisión de seguir trabajando en conjunto para que este sueño, no sea solo un sueño y se convierta en una realidad. Obviamente hay todo un trabajo que hay que realizar, hay que levantar recursos, pero está a la mejor disposición de esta comisión si es necesario poder generar los puentes con nuestro Ministerio de las Culturas y las Artes, estamos absolutamente disponibles. Así que agradecerle a cada uno de ustedes que tengan un trabajo muy provechoso y bienvenidos a nuestro país. Gracias. Y se levanta la sesión. ¡Gracias!